Cuando inicio, por lo regular, en la sala va a haber un triangulito vacío o lleno, pero no es como que, como que te dice, ahí inicio. Entonces aquí. Yo tengo que hacer mi pie del tejido. Las cadenas que se necesiten. Cadenas que se necesiten. ¿Por qué? Ya hice. Entonces era lo que veíamos contigo. Entonces estoy cadenita. ¿Ok? Entonces voy para allá. Subo vuelta y de ahí voy para acá. Tejiendo acá. Subo vuelta y voy para acá. Voy para acá. Subo vuelta y voy para acá. El patrón se lee de ida y de regreso. Vamos a ver. Entonces dice que tengo... Voy, ¿no? Y dice, aquí tengo una casita llena. Entonces subo tres cadenetas. Y como la casita llena, dos macizos. Tres macizos. Una casita llena, uno es igual a cuatro macizos. Una casita llena, dos cadenetas. Una casita llena son cuatro. Una casita vacía, dos cadenetas. Esta. Y una casita vacía, dos cadenetas. Dos cadenetas y un macizo. Ahí está la cadeneta, la casita vacía. Esta dice que está llena. Como es este que ya hice. Ese es uno. Dos. Tres. Cuatro. Una casita llena. Una casita vacía. Uno, dos. Y un macizo. Una casita llena. Uno. Completando es cuatro. Tres. Cuatro. Llena, vacía, llena, vacía, llena. Llena, vacía, llena, vacía, llena. Ok. Voy a ir arriba. Dice que tengo una vacía, tres llenas. Y una vacía. Y una vacía. Entonces, subo tres. Una, dos, tres. Estos dos de aquí son dos cadenetas. Y una casita. Estos dos macizos equivalen a dos cadenetas. Pilar, pared, pared y lo del medio. Pared, pared y lo del medio. Pared, pared y lo del medio. Ok. Entonces, aquí pasa algo. ¿Cuánto es tres por cuatro? Dos. Doce. Pero no llevamos doce puntos. Tenemos que llevar como diez. ¿Por qué hiciste uno aquí? ¿Por qué dice que termino aquí? ¿No? Debo terminar aquí en la casita. Entonces, aquí va uno, aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro. ¿Y qué fue ya? Entonces, serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, así se van contando. En ese, ¿no? En ese, sí. En este de tres. Que son tres casas llenas. Tres casas llenas. No se van a hacer los doce, se van a hacer diez. Entonces, tres, son diez. Ok. Y ahí hago dos cadenetas. Voy a borrar aquí. Ajá. Para volver a subir y hago un batizo para cerrar la casita. Ahora voy para arriba. Ah. El de arriba me dice que son dos, una vacía y dos. ¿No? Ajá. Dos, una vacía, dos. Entonces, en mi multiplicación dices cuatro por dos, ocho. Pero no tengo que hacer ocho, tengo que hacer siete. Miren. Siete. Uno, dos, tres, para cerrar. Uno. Recuerden que es una de pared. Esa es la pared del sesgo. El que subo la vuelta me cuenta como un macizo. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y dos de separación con la casita vacía. Y otra de siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y se completa con la pared. Ajá. Bien. Siete. Entonces, ya termina esta. ¿Qué dice? Dos casitas llenas, una vacía, dos casitas llenas. Ahora voy para el de arriba. Voy para arriba. Uno, dos, tres. Y dice casita vacía. Esto no respeto. Si son dos macizos, dos cadenetas. Casita llena. Hay cuatro. Casita vacía. Dos cadenetas. Y un macizo. Macizo, pasale a una casita. Pero dice casita llena. Cuatro macizos. Casita vacía. Dos cadenetas. Un macizo. Un macizo. Entonces, no sé por qué. Sí. Un día me hice como una fórmula. Un cálculo matemático. Sí. Me puse a filosofar. Entonces, si es uno, son cuatro. Si son dos, son siete. Si son tres, son diez. Si son cuatro, ¿cuánto serían? Ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, catorce, quince. Espérame. Uno, dos, cinco, quince, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, catorce, quince, dieciséis. Si son cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, seis, ocho. Si son cinco llenas. O sea, cinco. Cinco llenas. Cinco llenas. No son aquí. Ah, no. Sí, sí, sí. Porque cuentan con la pared. Ajá. Entonces, así se leen los diagramas. Serían 20, sí. Serían 4. Entonces, ¿cuánto? Entonces, ¿cuándo? Por las paredes. Imagínate. Ah, ok. Le quitas 4 por las paredes. Pero solo una pared. Ah. No me quedo el corazón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres. Ahí. En el mundo, este es el corazoncito. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí tendría nada más casitas vacías. Aquí tengo uno de 4. Aquí tendría uno de 7. Aquí tendría uno de... 16. 16. Y aquí uno de 4 con casitas vacías. Vamos a hacer un cuadrito chiquito. Ajá. ¿Lo vamos a hacer tejido? Sí. Por eso.